Comer un cereal enorme en un plato con leche donde apenas logró sumergirlo debido al gran tamaño que tenía, pudo haberle costado la vida a un tiktoker estadounidense de 33 años de edad, conocido como Waffler69. El creador de contenido apenas estaba logrando hacerse de un hombre en las redes sociales, por sus sorprendentes retos de comida, sin embargo, poco pudo disfrutar de la fama debido a su inesperado deceso, causado por un repentino ataque al corazón durante la madrugada. Aunque el hermano del fallecido dejó entrever que la pérdida de su consanguíneo podría haber estado relacionado a problemas hereditarios que ella presentaba, sumado a todo lo que se le juntó por no hacer ejercicio y por no tener buenos hábitos alimenticios. Waffler69 era un reconocido criador de contenido que poco a poco se iba ganando un lugar entre los mejores influencers de la red social china tiktok, esto en la categoría de alimentos o comida, que por cierto, si no me sigues en tiktok, sígueme como Pepe Misterioso, ahí hago videos con mis mascotas, con mis gatos y mis perros, chécalo, yo creo que te va a gustar. Pero bueno, regresando, el estadounidense de 33 años de edad se había hecho de gran fama debido a que solía comer alimentos de todo tipo en videos publicados a través de su cuenta. Su especialidad eran los retos, hamburguesas con queso empaquetadas, comidas enlatadas en la beca de los 70s o dulces extranjeros o fuera de lo común, eran solamente algunos de los tantos comestibles que consumió. A decir verdad, le estaba yendo muy bien, su meta era llegar a los 2 millones de seguidores en tiktok y estaba a punto de conseguirlo, por ello comenzó a publicar videos con mayor frecuencia. Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos llegó a los 33 millones de me gusta, algo nada sencillo de realizar. Dos de sus tiktoks más vistos son donde se come un serial de Batman del año del 89, de hace 33 años, y donde bebe una botella del año del 97, los dos con cerca de 5 millones de reproducciones en la plataforma. Y de me gusta pues ni hablamos. Entre los últimos videos que publicó se encuentra uno donde compró hamburguesas de pescado de distintas cadenas de comida rápida, tales como McDonald's o Carl Jr., con el objetivo de compararlas y descubrir cuál era la mejor. Clips de este estilo son los que se encuentran por todo el canal del joven adulto de 33 años de edad. De hecho, antes de que perdiera la vida, compartió con sus seguidores uno de sus nuevos descubrimientos, un serial gigante de Froot Loops llamado Big Froot Loops. Luego de mostrarlo, procedió a abrirlo. Después lo sumergió en un plato de leche y lo devoró, aunque realmente solo se trataba de una especie de aro gigante. Fue el martes 10 de enero de 2023 la fecha en que fue publicada la grabación en tiktok. Un día después, el estadounidense comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho. De acuerdo con lo que contó su hermano Clayton, al medio de comunicación norteamericano TMC, el creador de contenido empezó con las molestias a tempranas horas de la mañana del miércoles. No sabía lo que le estaba ocurriendo, pero se sentía muy mal, así que llamó a su madre para que lo ayudara. El dolor aumentaba cada vez más y su progenitora nada más no llegaba. Los minutos parecían eternos. Fue entonces que llamó al número de emergencias 911 para que una ambulancia llegara hasta su domicilio. La ayuda médica llegó a la casa de Waffler 69 y rápidamente se le trasladó a un hospital para atención y valoración. Por su parte, durante el trayecto, los paramédicos hicieron lo que pudieron para que el influencer reaccionara, ya que estaba perdiendo el conocimiento. Al arribar al centro de salud, lamentablemente, el hombre perdió la vida. Los intentos fueron en vano. Taylor Leyun fue el nombre con el que se le identificó, pero siguiendo con las declaraciones de su consanguíneo, su deceso se pudo deber a un problema hereditario, sumado a los malos hábitos alimenticios de Taylor y a su nula actividad física, pues su padre y abuelos paternos sufrían de problemas cardiovasculares graves. Clayton comentó que el evento tomó de sorpresa a toda la familia, por lo que inició una campaña llamada GoFoundMe, para tratar de juntar los recursos económicos necesarios y así pagar todos los gastos hospitalarios que se generaron cuando Leyun ingresó de emergencia. Si él ha tocado tu corazón de alguna manera, mi familia y yo lo agradeceríamos. Esto lo ha posteado Clayton en distintas redes sociales, con el fin de que más personas se sumen a la campaña para ayudarlo. Que por cierto, sí era muy famoso en TikTok, pero TikTok no paga. Entonces seguramente por eso estaban o estaban pidiendo ayuda. Pero bueno, hasta la grabación de este video, se ha logrado recaudar la cifra de 16 mil dólares, entre todos los que han aportado. Cabe señalar que la familia del fallecito pidió 17 mil dólares para poder hacerse cargo de los gastos. Los últimos TikToks de Waffler69 se han llenado con comentarios de despedida por parte de sus seguidores. En Instagram, por otra parte, Taylor también contaba con muchos fanáticos, aproximadamente 110 mil. Ahí también solía subir material relacionado con la comida. Pero ahora yo te pregunto, dime, ¿qué opinas de esta clase de contenido? ¿Crees que las personas que hacen este tipo de videos están poniendo en riesgo su vida para tomar más seguidores y ganar más dinero? ¿O es simplemente un trabajo como cualquier otro?